¡Cállate los ojos! 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 Hola amigos de Fútbol A3, Banda les habla Rodrigo Castro aquí en el rincón de La Mechita. Hoy un rincón un poco triste, un poco desolado, un poco marginado y con mucha piedra. ¡Cállate los ojos! ¡Cállate los ojos! ¡Cállate los ojos! ¡Cállate los ojos! Gente de la América, jugadores irresponsables, vagos, miserables. ¿Qué putas están pensando? ¿Por qué? No entiendo esa desidia, ese horror del partido contra Millonarios. Aquí lo hablamos en el pasado rincón de La Mechita, de los 3 clásicos, yo aspiro a 4 puntos y todavía se pueden lograr. Pero con esa lobe nacional, hablemos rápidamente, un partido que América lo planteó bien, desafortunadamente con un autogol, se vino atrás de todo lo pensado, y luego llegó un segundo gol ya cuando América estaba regalado, pero América en términos generales se paró medianamente bien. Lo de Millonarios fue totalmente triste, un partido que América tuvo una opción de gol al minuto 90, un cabezazo de Efraín Cortés, del resto fue un equipo mediocre, un equipo que no jugó a nada, que yo creo que me pongo unos tacones y me voy de delantero del América y hago mejor las cosas, un queso que está totalmente grullero, un queso que no infunde ningún tipo de miedo, un equipo que no generó absolutamente nada, hay que decirlo, no salvamos de perder en Cali, Millonarios creó tres opciones y como siempre nuestro negrito de Jarano la sacó. Entonces fue un partido totalmente triste, al final se daban voces de que Torres no iba a seguir, pero Tulio Gómez lo ratificó una semana más. Entonces ese partido es lo que tengo que decir, partido fatal. Bueno, lo que viene aquí en el rincón de la Mechita, viene el partido con Cali, primero por Copa Águila y luego la Liga. A mi en este punto la Copa Águila me importa 5, América va perdiendo 1-0 y bueno, ya el partido básicamente, yo que haría de todo, respondría a jugar a la suplencia, a jugadores que no han hecho nada y le daría la oportunidad a Negritos, a gente de Cali, a jugadores pelados, que estos jugadores yo creo que dan la vida por el equipo y de pronto uno de esos sale un buen jugador, porque ahorita no estamos demostrando nada. Entonces, de este partido el jueves, no aspiro mucho, inclusive quisiera que América no lo ganara, porque luego viene el partido importante, viene el partido de la Liga. El domingo a las 7 y media de la noche, América Cali en el Pascual Guerrero, donde América tiene que ganar los 3 puntos, porque estamos a un punto de jugadores y la cosa se pone peluda. Una buena noticia para todos aquí en el Rincón, Cristian, el negrito, el gran negrito, Nalgas Borja, va a jugar. Va a tener una semana de descanso, pero obviamente jugará yo creo que 45 minutos en el Clásico. ¿Qué hay que hacer? Poner a jugadores, ya vuelve Bernal, darle chance al queso, cambiar el sistema. Ya Torres ha perdido la mayoría de partidos contra el Cali, creo que de 5 solo ha ganado uno. Entonces es momento de que este Clásico se gane y que lo juguemos con todo. No hay marcha atrás, hay que ganar sí o sí. Entonces, bueno, aspiro a que toda la gente allá en Cali. Por favor, muchachos, vayan a apoyar, no vayan a potear. Vayan al Pascual Guerrero, es un chévere plan, 7 de la noche. Entonces, allá todos en Cali que sé que nos están viendo, vayan, vayan a apoyar al equipo. No vayan a gritarle nada a Torres, que en este momento todos tenemos que ver por el bien de la América. Entonces, mucho ánimo y a ganar el Clásico. Bueno, ya para terminar, las noticias breves. Como ya les dije, el negro Borja reaparece. También dos noticias muy buenas. Un jugador que nadie, que la gente se olvida. El jugador Mosquera. Ya también va a estar reapareciendo esta semana. Excelente noticia. Nos hace falta el dinamismo que ofrece en el medio campo. Y también el jugador Diego Erner. Diego Erner también va a reaparecer. Entonces, son las tres novedades junto con Bernal en el América de Cali. Y bueno, esperemos estas... Hay gente que dice que opinas. Hay que sacar a Torres, no hay que sacarlo. En mi opinión, la cuestión es más de ustedes, jugadores. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle... Yo sé que hay presión mental. Pero para eso América va a contratar al técnico de la Selección Colombia. Perdón, al psicólogo de la Selección Colombia, de Peckerman. Esperemos que eso influya. Para que los jugadores puedan jugar tranquilos. Ya otra cosa. Es si se le quieren parar al técnico. Allá no hay nada que hacer. Eso lo vamos a ver después de los Clásicos. Y si vemos lo que vimos contra Millonarios. Pues yo diría que sí. Me preguntan quién. No hay mucho donde elegir. Gamero ya firmó con Tolima. El que estaba con Santa Fe también firmó con Cali. Entonces yo creo que sería Alex Escobar. Y bueno, esperemos que ganemos los Clásicos. Viene la para por la Selección. Y vienen ya partidos un poco más asequibles. Entonces lo importante es ganar el domingo. Y como mucho empatar. Pero lo importante, hay que ganar. Bueno, esto fue todo para Fútbol a Tres Bandas. Aquí en el Rincón de la Mechita. Un saludo para todos nuestros seguidores que nos escriben. Bueno, llegamos con el patrocinio de Rocky Producciones. Cualquier inquietud de edición de vídeo. Vídeos institucionales. Vídeos para sus empresas. Los pueden escribir aquí debajo de este vídeo. Y cualquier inquietud relacionada con el América. ArrobaRodrigCastro78. Nos vemos próximamente aquí en el Rincón de la Mechita. Con la mejor información del América de Cali. Un agradecimiento a Paquique Lamondá Peña. El Tiburón Barranquillero. Y nos vemos muy pronto. Gracias.